Ya ni siquiera nos parecemos, en el mismo lugar no nos vemos Si me conocías en aquellos días, lo siento pero no nos conocemos Ese yo que conociste ayer, lo siento pero tuvo que morir De nuevo yo tuve que nacer, así que entiérrenlo Ese tipo que ayer yo fui, tuvo que quedarse en el ayer Ese hombre ya murió, así que entiérrenlo, entiérrenlo, si ese ya murió Ese ya no se dio, viejo fallizó, justo me cambió Así que el hombre viejo entiérrenlo, 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 entiérrenlo Sé que era un mentiroso, iba a resumir lo hecho, con la palabra tuve que darle por el pecho Y aunque murió, quiere resucitarla, cada rato te se funda un plan, plan Y ese chanata remato, lo único viejo que quiero en mi vida sin duda es la senda antigua No te hablo de ropa o de juicio, mucho menos de cosas ambiguas No me entiendes, averigua, cuando el espíritu se activa Yo no soy Simón el que pesca, soy Pedro el de la Primitiva Ese día murió, pues ella no se dio, viejo fallizó, justo me cambió Así que el hombre viejo entiérrenlo, 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 si ese ya no se dio Cambié a mi corona de flores, por una corona de espinas Hace veinte años fui crucificado, mi dolor se fue sin porfina Tú quieres ser Pablo Escobar, vendiendo sustancias pa' la adrenalina Yo estoy como bala de Tarso, convivencedores, perdido en la esquina Se cierren la bóveda, que no hay novedad, que el viejo se va Soy un muerto que camina, pero mi esposa no está viuda Tírale tierra sin discurso, no lo para ningún recurso Jesús con su choque me dio el otro choque y el nuevo fue un kilo yo expulso Viejo, no abogue, no habrás que contigo dialogue Que yo ando enfocado con Ander y Manny, con agua pa' que tú te ahogue Venimos con el Nico M, para decirle que al Nico temo Que mi corazón ya lo teme, así de la vida no me quemo Ese yo que conociste ayer, lo siento pero tuvo que morir De nuevo yo tuve que nacer, así que entiérrenlo Ese tipo que ayer yo fui, tuvo que quedarse en el ayer Ese hombre ya murió, así que entiérrenlo, entiérrenlo Si ese ya murió, ese ya murió, el viejo falleció Cristo me estampó, así que el hombre viejo entiérrenlo Ese yo murió, ese ya murió, el viejo falleció Enciérrenlo, enciérrenlo, así que amárrenlo Entiende lo que ya voló, así que vélelo Llamen a la funedaria, asistencia full necesaria Ellos tienen que venir a acabar de morir un viejo por tu área Dale, pala, dale, cala, que el viejo se fue pa' lo yo No se pala, no se graba, si no es pa' tu desarrollo Tápalo, 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 que ese se murió en el agua Traigan la fúnebre cuagua, se ataca ese bolso en paraguas No es cuestión de suerte, entierren aquel hombre fuerte Mi familia no lloran, están felices, celebran mi muerte Ahora lo sustituye, aquel que vive y que fluye Ese que nada destruye, hasta la tormenta le huye Huye, 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 resucité en un solo día Aquel que bebía, odiaba y tiraba, murió de sequía Currado por la llaga de aquel que hablaba y profetizaría Muchos le llaman Mesías, ha dejado la tumba vacía